no No me voy a dar su cita, la ventura de la cinta No me voy a dar una tristeza A mí los amigos te has sorprendido No me voy a dar una tristeza No me voy más a mí De olvidarte nunca No me voy a dar un buen amigo No me voy más a la tristeza Yo voy a dar una tristeza De mi vida, la paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!